El estado de fuerza que se tiene aquí desplegado por parte de la Secretaría de Marina, tenemos alrededor de 3 mil 143 elementos distribuidos de la siguiente manera, como lo pueden ver ahí en Lerma Campeche, en Champotón y en Ciudad del Carmen, y la Guardia Nacional en las dos regiones que nos corresponden, en Campeche y en la otra coordinación, que es la en Ciudad del Carmen. La que sigue, por favor, y este es el estado de fuerza que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en el área, con tres mil 136 elementos, haciendo un total entre ambas dependencias y la Guardia Nacional de cuatro mil 508 elementos. La que sigue, por favor. En las unidades operativas de la región naval, como están distribuidos aquí en el área, constamos con cuatro patrullas costeras, siete interceptoras, un total de 11 embarcaciones de unidades de superficie y así sucesivamente. La que sigue, por favor, esto es con lo que se refiere a las unidades operativas de la 33ª zona militar, dónde están y cómo están desplegados, si hacen un total de 738. La que sigue, por favor. Esto es como se tiene colocado al estado de Campeche en los diferentes, digamos, en la incidencia delictiva y definitivamente en muchos de los puntos de la incidencia delictiva, el estado de Campeche se encuentra en el 32º lugar, que quiere decir que es el mejor estado. En lo que se refiere, por ejemplo, en el secuestro está en el 32º lugar, que quiere decir que no tiene ni un secuestro a la fecha, entonces lo podemos catalogar como un estado que tiene una seguridad pública de primera. La verdad, hay que reconocerlo, el trabajo del señor gobernador ha sido muy loable y tienen una policía también muy confiable.